buenos días amigas cómo están en el día de hoy estamos aquí en el día que día estamos martes estamos en martes ya estoy yo todavía mi pijamas pero ya fui ya nos fuimos a regar ya hice el noche ya ya hice el desayuno que ahora nada más pura venita vamos a comer posee pancakes pero todos los días pancakes como que no porque luego los niños se enfadan también de tanto para que aunque se los comen todo el tiempo pero se los comen todo el tiempo pero pues sí ya miren ya saqué las plantitas aquí afuerita que tomen su egresito lo lo usar así porque les dije la otra vez que todavía no compramos el spring como aquí el de ese para que no se metan las moscas y la otra vez encontré un montón en el baño y no me gustó para nada pero bueno ahorita estaba que está haciendo me distraje bueno me estaba sirviendo un poquito de avenida que se me secó ahorita me gusta ponerle agua o me gusta ponerle leche pero leche casi no saben porque porque me duele y luego les tomo agua así que me gustan tantita agua y ya nada más le me gusta ponerle canela moldida mucha canela y un poquito como de este en veces en veces y en veces le pongo manzana hoy ya no tengo ya no tenemos manzanas como les dije vamos a la tienda vamos a la tienda y en un día no en dos días se acaba toda la fruta bueno amigas ya son tardes por acá la una quince exactamente ya ven que me puse a descansar un ratito y a estar en el teléfono tratando de editar video pero bueno les voy a decir voy a hacer un arrocito que miren voy a dejar que se que se dore un poquito me gusta esta olla fíjense esta olla es de mi mamá ella me la no ella no me la regaló se la dejó ahí a mi hermana pero pues como mi hermana tenía tantas ollas que me dejó esta y esta es este de cómo se llama precios house algo así y también acá tengo unos miren unos frijolitos que ya quiero poquitos frijoles se me tocó unos frijolitos y un arrocito rojo mexicano como el que nos regularmente nos gusta comer y también aquí tengo unas chuletas de ya tengo tiempo en no van a creer que cada ratito las hago porque es casi se nota como que siempre las hago pero ya tengo mucho tiempo como como que una vez al mes las estoy haciendo y porque a jose le gustan son una vez al mes comemos por lo menos una vez este le hago sus chuletas de de puerco tienen que esos favoritas y hago la mitad la mitad voy a hacer la mitad voy a hacer doradas y la bueno así normal y este a la otra le voy a poner chile que eso en eso estaba que nomás estaba lavando los trastes aquí todo esto bien así ni acuerdo pero sí eso es lo que vamos a hacer ahorita vamos a poner las los y los tomatillos el chile y y tomate para que no sea tan picoso que amigas aquí ya tengo la comida ya y mira lo bueno que pueden mirar todo y este arrocito ya está tostadito se mira que le falta un poquito más así está bien no me lo voy a dejar un poquito más a mientras abro esta latita de aquí y yo poner jitomate pero voy a ponerle esto porque saben que este se me hace más este mejor con esta latita bueno a mí me gusta así con la latita que bueno acá mientras le voy a hacer unas quesadillas a mi baby a mi little baby miren estas tortillas hechas a más bueno hechas en la máquina pero son como del del mero granito así luego luego que salieron porque aquí ya le voy a poner jitomate ya y lo que yo hago ah dejo que se cosa con todo primero lo que el jitomate se cosa porque cuando se está cociendo también como que le da un aroma y un sabor muy diferente y muy bueno lo que se dice ahí mientras se va a atorar pero ya después cuando le pongan agua si bueno se lo van a hacer verdad también conmigo este lo mezclen bien como que lo desatoran porque como que se atora un poquito mientras voy a agarrar la agua para ponerle voy a poner agua de esto de aquí como siempre regularmente luego la llave pero esta vez como que no se siento como que necesita este tipo de agua porque el agua de allí nos mandaron un papel diciendo que tenía bien muchos químicos entonces entonces por eso voy a ponerla allí ya ven ya miran si se mira que se atoró verdad como que se se pega pues no se atora o se pega y ya no ya me voy a ponerla aquí ya me voy a ponerla aquí quitando de aquí de todo eso miren aquí le puse tomatillos pero con un poquito de chile porque esos chiles pican están bien picosos nos salieron bien picosos entonces le puse nada más cuatro y más tomatillo para que no estén tan no sé tan picoso acá le voy a hacer esta quesadilla que dice que ya tiene hambre las niñas comieron este valeria que ya sabe cocinar la estado tratando de dejar a que haga un poquito de cosillas ahí también para que se enseñe porque ya la edad a los 10 años se da como todos bueno yo a esa edad aprendí estuve aprendiendo a cocinar un poquito ya me ponían a hacer huevo que hacer algo así entonces y le bajé o no porque no soy tan recio y le vamos a poner un poquito más de agua no mucha se me ha estado pasando estos días no me como que estoy muy apurada haciendo un montón de cosas y y no la no me fijo la la cantidad de agua pero me ha estado me ha estado esté poniéndole demasiado pero pues ya saben era que si le ponen una taza de de arroz va a ser dos si le ponen dos tazas de arroz para hacer cuatro y si sienten que necesita un poquito más de agüita pues le ponen un poquito más de agüita no tiene nada de malo entonces aquí todavía le falta no mucha porque no quiero que esté muy aguada entonces vamos a dejar ahí ya que hierva antes lo ponía así nomás no me fijaba y nomás lo estaba poniendo así ay no no me gusta que esté saliendo así el arroz antes me salía tan rico este arroz este arroz fíjense que este arroz me enseñó a ser una comadre de mi mamá y creo que ya los platiqué ya les platiqué verdad bueno le vamos a poner el season el sozonador del consomé de de pollo caldo de pollo le dejé el ajo y le dejé la cebolla y algo que se la coma pero se la pueden quitar también era son los que flotan primero la cebolla el el flotan rapidito mira rapidito se pueden sacar si quieren sacárselo pero eso se los voy a dejar para que les dé un poquito más de sabor y ya no me voy a poner más agüita y ya vamos a poner las chuletas a durar con aceite que vamos a dejar que se adoren bien 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 y ya después le vamos a poner la salsa verde que miren ya está aquí el arrocito está bien rico que acá los frijoles ya están hirviendo que ya creo que ya están y acá ya están las chuletas cocidas como pueden mirar ya las tengo bien tostaditas aquí nomás voy a dejar unas tres y estas demás las voy a poner aquí voy a dejar que se cosa que ya que esté caliente el aceite como lo pueden oír no sé si se pueden escuchar pero ya le podemos poner nuestra salsita que por cierto está picosa y eso que le puse nomás cuatro cuatro chilitos estaba picosa amigas entonces no la quiero hacer tan picosa porque a jose ya no la quiere así tan tanto así picoso estoy gustando mis hojitas de laurel están looks so big que venimos aquí a la jay cpenny a regresar estos zapatos que no me quedaron vengo con emily que venimos a ver los vestidos para la boda para mí porque no he encontrado ninguno así que venimos a mirar un traje de estos ok estoy leyendo un mensajito pero me dijeron que aquí había vestidos bonitos y para empezar pueden mirar este de aquí negro me tengo que alejar un poquito porque cuando me acerco se mira más diferente también necesito pegar un un traje de estos para mi hijo jay miren aquí están todos los trajes miren ahí está uno está bonito que por lo menos ya sea primero me va a enfocar en mí primero y después me va a enfocar en los niños está bonito es que va a ser afuera miren va a ser afuera y dice que nos vistamos un poco casuales pero va a ser bodas o me gusta pero un poquito un poquito más formal quisiera y o o o o o o o o o ¡Suscríbete al canal! 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 individual la camisa el chaleco y el pantalón así que ya pero creo que voy a tener que regresarlos porque le quedaron les quedó muy este muy grande y el vestido que me voy a que me garré yo siempre fue el moradito pero voy a ir mañana a mirar más vestidos así que ya que voy a regresar mañana y dije y pensé dije me voy a llevar el vestido por si me quiero cambiar mi mente y cambiarlo por otro entonces dije me lo voy a llevar también por si lo cambios no sé todavía si va a ser es el indicado y ya que voy a ir mañana otra vez voy a ir a chequear más vestidos ya va mejor me puedo probar otros que me vayan a gustar y pues sí bueno pues amigas eso es todo las dejo y no les quito más su tiempo que la pasen muy bien y que pasen muy buenas noches